Comunidad Azul Uno de los jugadores que está causando sensación con Cruz Azul esta apertura 2024 es el mediocampista celeste Lolo Farabelli, quien tras un año con el equipo ha demostrado ser fundamental en el esquema titular de Martín Anselmi, al ser ese centrocampista que juega como un comodín dentro del campo, se mete como un contención más, entra en la línea de volantes a darle claridad a las jugadas y participa en la creación, asimismo también aporta de cara al marco, jugando en ocasiones como un 10 que puede pisar el área y definir algún balón que llegue a esa zona, este hecho también fue compartido por nuestro jugador Cristian El Chaco Jiménez, quien declaró que Farabelli es un gran jugador que le recuerda mucho a él, cuando portaba la playera azul, sus palabras fueron, estoy encantado con el rendimiento de los futbolistas, el caso de Alexis y Farabelli, Farabelli para mí es un orquestador, me hace acordar de mí cuando jugaba, puede aparecer sacando el balón, o llega al área rival, disparando desde fuera del área, este nuevo Chaco, además está metido en el campeonato de goleo, con 5 anotaciones, que lo colocan como uno de los medios con mayor productividad esta apertura, Lolo se ha mostrado como un jugador que no solo juega para él o para el equipo, también es uno de los elementos de Cruz Azul que más apoya a los canteranos, eso lo pudimos ver en el último juego ante Pumas, Farabelli estuvo muy presente para Mauri, dándole consejos y ubicando al jugador dentro del terreno de juego, jugadores así son muy importantes cuando se quiere tener líderes en el club, y parece que Farabelli quiere ser uno para el equipo, Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video, gracias por todo su apoyo.